Nuevamente, el referido del tiempo en el sentido de la contra masca, el posterior incidente, fue aplicado por el equipo de las tantas. Los servidores de esta forma, nuevamente, nos reuniendo en la noche de vida a través de esa bandera nacional, defendiendo los colores de la patria. El resorte es natural, la doble pasada, en la cadena se entrega la que va... ¡Adiós! ¡Montañas, montañas, montañas!